Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. What's up, everybody? Espero que estén muy bien con todas las energías puestas para comenzar este año en las mejores condiciones literarias. Y en todas las áreas. Para hoy les he preparado un video especial. No, no es especial, todos en Booktube lo hacen. Y... ¡cállate! Tratará de los 5 mejores libros y los 5 peores libros que leí el año que pasó, es decir, el 2014. Seré una cuenta regresiva de los libros que me gustaron, como también de los que no. Espero que disfrutes este video y te ayude a escoger esos libros que quieres leer o que no quieres leer en este maravilloso año que nos espera. Así que, sin los preámbulos, aquí está el video. En el número 5 está Bajda, o Bajda, o... Lo siento, no tengo idea de cómo se pronuncian. O Príncipe inmortal, de Carolina Andújar. Aunque cuando lo termine de leer no quede con el mejor sabor de boca, este libro está en esta lista por favoritismo. Lo que sucede es que tengo un amor inconcebible por las novelas de la época victoriana, más aún cuando son de estilo gótico, con aventuras y suspenso y una buena dosis de romance. Ni ese día me encantan ese tipo de novelas. Estilo La Orden de la Academia Spence. Este libro es muy largo, pero sí que vale la pena leerlo. Te encuentras con muchas historias en una sola. Secretos, aventuras, bailes a la luz de la luna y, como no, viajes. En fin, si eres fan de las novelas góticas llenas de romance, aventura y suspenso, no dudes en leer Bajda. O Bajda. O como sea. Se puede leer de manera independiente o también se puede tomar como la continuación de Vampir, que es como que el primer libro que comienza a escribir esta autora, Carolina Andújar, sobre esos temas de vampiros. Entonces, puedes leer primero Bajda y después Bajda, o puedes leer primero Bajda y después Bajda. De hecho, no hay inconveniente en el orden en que los leas. Si hay personajes que están enlazados en ambas historias y así se encuentran ahí. Pero como les digo, no hay problema si lee el primero uno o luego el otro. En el cuarto lugar está Night School, de C.J. O.C.J. Duttery. En el Google Traductor lo dice como Duttery o... Puede ser tildado de muchas cosas, pero de ser aburrido creo que nunca. Es una novela juvenil, más que todo tirando a la adolescencia. Pero de todas formas me gustó mucho poder encarnar la situación y las vivencias de la protagonista. A grandes rasgos trata sobre una chica cuyo hermano está desaparecido. Su familia está separada y su vida es un desastre. Hasta que es enviada a la academia Cimmeria, con cuya descripción quede como... Es muy bella, tiene un estilo bárroco con vitrales góticos y ventanales gigantescos y fachada de piedra pulimentada y toda la cosa. Me gustó eso y la temática del internado, que está muy muy bien ambientada. Además, hay otra debilidad mía. Amo todo lo que tenga que ver con internados. Comenzando por Harry Potter. Hogwarts algún día. No poder ir a Hogwarts fue mi primer sueño frustrado. Pero aún no pierdo la esperanza en que llegue mi carta. En tercer lugar está Dulce y Lejano, de Liva Prey. Este es el tercer libro de la saga de la Orden de la Academia Spence, de la que ya veré anteriormente. En general, me gustó tanto que tenía que poner este libro en este mini top. Una vez más, al arrucir mi amor por los libros de estilo gótico que se dan en el siglo XIX. Como este. ¿Qué puedo decir de este en particular? Me dio un final que me dejó con ganas de llorar. Pero no, no porque estuviera malo, sino todo lo contrario. Fue tan nostálgico, tan inspirador y me gustó demasiado. En realidad sí que me gustó. Me dejó con los sentimientos a flor de piel y me dio un final espectacular. Y esa es la razón principal por la que está aquí en esta lista. En segundo lugar está La chica que tocaba el cielo, de Luca di Fulvio. Esta es una historia de amor como ninguna otra. Este escritor, como el buen italiano que es, dio a luz a esta novela que, sin duda, logra conmover cualquier corazón. Puede hacer reír, llorar, ilusionar, enamorar y reflexionar a quien quiera que la lea. Se desarrolla más o menos en el año 1560 y algo, más o menos, lo cual está muy genial. Es ambientada en la Venecia de aquella época. Y debo decir que el escritor no se queda corto en lo que respecta a descripciones en ningún momento. Ya que expone a la perfección las situaciones, el entorno, la personalidad tan humana, profunda y original de cada uno de los personajes. Aún de los malvados. Esa historia se notó que está escrita con una inspiración verdadera. No es forzada en absoluto. O sea, como que fluyó del corazón del escritor. Creo que cualquier persona que lea este libro se puede dar cuenta de eso. De hecho, al final hace una mención a la situación que inspiró o que lo llevó a escribir esta novela. Y lo conmovedora que es, la llevó a estar aquí en esta lista, acompañándonos el día de hoy. Y si algún día sacaran película, porque es un libro que como queda mucho para hacer una película. Tiene muchas escenas, o sea, yo creo que sí, debe haber película algún día. Y si la hay y si la va a ver, sería como... Sí, exacto. Finalmente, en el primer lugar tenemos a Mujercitas, de Louisa May Alcott. Que es un libro que lo menciona en los siete pecados capitales de leer. Y que realmente merece estar aquí en este talk. Porque es una historia tan profunda en lo que respecta a sentimientos, valores, a la pureza del amor, de la amistad, de la unión familiar y de tantas cosas. Sin darte sermones, que solo con el hecho de mostrarte las situaciones que viven los personajes, te enseña a apreciar todo lo que tienes. Te da unos consejos excelentes, tanto para mujeres, chicas adolescentes, como para mujeres adultas. Está genial, en realidad, me encantó. Tal vez es un poco tedioso, sí, como lo mencioné en los siete pecados capitales de leer. Pero es muy tierno y vale la pena leer y pasar por los primeros capítulos, que son tal vez un poquitito lentos. Pero, como les digo, vale mucho la pena. Les va a dejar unas enseñanzas que creo que ningún otro libro les podría dejar. Este libro fue tan popular que tiene una película, que tiene el mismo nombre, Mujercitas, pero fue como creada en 1994, algo así. Han hecho series, hasta hay un anime que es súper viejito, pero no sé, nunca lo he visto, de esta novela. Pero es que nada se compara con el libro. Tienen que leer el libro, en realidad, es algo que es un clásico que debe estar en su estantería. Si quieres seguir con los cinco peores libros del 2014, venga aquí, yo sé que quieres.